Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos en el episodio número 28 con Javier Caro, director de Grupo La Justina. Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho mi querido Juca. Y pues aquí estamos felices de poder compartir un rato contigo y con todos los televidentes y la gente que nos escucha por ahí echando candela, bandurra y a mil lados. Ánimo. Es todo, brother. Pues encantado de tenerte acá nuevamente. Y como ya es costumbre para iniciar, pues me voy aventando ahí tu intro. Y luego ya le vamos dando duro ahí al cotorreo, ¿no? Va. Pues bueno, Javier Caro es nada más y nada menos que director de Grupo La Justina. Licenciado en Gastronomía por Culinary Art School. Tiene estudios en Administración en México y Estados Unidos por Salt Lake City y el Instituto Iberoamericano del Noroeste. Además, ha trabajado en muchísimos restaurantes en todo el país y en el extranjero. Eres socio fundador de La Justina, con sucursal en Tijuana y en el Valle de Hualupe, así como Ja, que es un restaurante que tuvo recién apertura en el valle también, aquí en Baja California. Además, eres copropietario de Naim Beauty Social Club, otra ronda que ofrece servicios para eventos. Emilio Tostadora de Café. Y están trabajando en el próximo proyecto, que es Faustín, también un restaurante acá en Tijuana. Así es. Ahí andamos. ¿Cómo ves? Sí, súper bien. Y además, si no es para menos, pues también ha sido galardinado con diferentes premios, que me gustaría también mencionarlos, muy importantes. En el 2018, al joven restaurantero Revelación, a lo mejor de la gastronomía de Baja California. Gracias. En el mismo año también, pues en el mejor servicio de planificación, en los Waring Awards, con otra ronda. Y en el 2020, en el Premio Nacional Carlos Anderson, a la innovación restaurante, en los galardones de mérito empresarial restaurantero, por la reciente apertura de la Justina Valle. Así es. Entonces, pues traemos currículum, ¿no? Pues ahí vamos, echándole, echándole. No es fácil, pero... Pues dicen, estás choteado, ¿no? Dicen, echándole ganas, llegas. Pues la verdad, trabajando, creo que logras tus sueños. Más que nada, yo siempre hablo de sueños, porque empiezan desde que uno se levanta y uno se acuesta, siempre tiene uno metas que quiere cumplir y a fin de cuentas, cuando llegas, te das cuenta que sí pudiste acompletar ese sueño. Es cuando te impulsa a seguir creciendo y soñando más, ¿no? Y es lo más bonito, poder ver que se convierte en un hecho, en una realidad, en algo tangible. Y eso es lo que te da ganas y te motiva todos los días a seguir tratando de impulsarte más y más, ¿no? A todo dar. Y, no, pues para empezar, me gustaría precisamente que me platicaras de eso, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios? ¿En qué año? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo se te vino esa idea y todo este rollo? Ahí te va. Para no aburrir tanto, se los hago rapidillo. Justina lleva 10 años. Justina Tijuana lleva 10 años. Todo empieza cuando estoy en la Administración de Empresas en Libero y, pues ya casi me faltaba poco para graduarme. Y sabía que si me graduaba, pues luego luego tenía que empezar a chambear con la familia o algo así, en Guadalajara. Y tenía, pues no ese miedo de, pero no estaba tan a gusto con mi carrera, ¿no? Administración se me hacía algo muy, muy básico en un entorno de que, pues el tema de irte a una oficina, el tema de a lo mejor no. Soy un poco hiperactivo en algunas cosas. Siempre me gusta estar haciendo algo. Y ahí es donde me picaba mucho el tema de la cocina. Mi mamá, mis respetos, mi Yoli, te mando un besote. Mi mamá es una súper cocinera, ¿no? Está re cañón. De repente me iba al súper o algo y le quedaban dos latillas de algo y le quedaba un espagueti o algo así. Y te aventaba un plato así de cinco estrellas. Y me decías, wow, mamá. Entonces siempre ha tenido esa pasión mi jefa. Y yo estando con ella, pues a fin de cuentas, me le pegaba y trataba de entender y todo. Ella es muy fan de todo el tema cultural americano, que es el Thanksgiving, hacer lo del pavo y toda esa tradición. Y era algo muy bonito con ella. Desde morro siempre estarla ayudando a picar la cebolla, a picar la zanahoria, a meter el pavo en su tiempo. Aparte hacíamos un pato. Entonces como que todo el tema de ayudarle a mi mamá fue algo muy de casa, ¿no? Que siempre me hizo, pues ahora sí que agarrarle ese amor a lo que es la gastronomía y la cocina de cultura de casa, ¿no? Y pasa el tiempo, regresándole a la escuela. Yo no quería, pues dije, si no me salgo ahorita, no le busco por dónde. Me van a regresar a chambear. Perdón, ¿había algún negocio familiar ahí? Sí, tenemos el negocio en Guadalajara. Y también hay gente que se dedica a los restaurantes. Otros tíos se dedican a un tema farmacéutico. Otros tíos tienen bienes y raíces. Otros se dedican al tema de joyería. O sea, son diferentes cosas. Entonces, pues era un nicho que dices, pues a fin de cuentas hay que chambear. Hay varias formas que puedo ver por dónde. Y, pues, a fin de cuentas es la familia, ¿no? Entonces, yo lo que no quería, quería emprender algo diferente. Me encantaba la comida. Y ahí es donde empieza esto. Le hablo a una tía, que es como mi segunda mamá, mi tía Lourdes, y le digo, ¿sabes qué? Pues me voy a salir de la escuela, le digo. Pero no me va a alcanzar para pagarme gastronomía y culinaria yo solo. Y, pues, ahí lo que pueda, pues, a ver cómo me ayudas. Y, pues, ahí hacemos cuentas, no, a ver cómo lo hacemos. Me dice, pero dile a tu mamá. Yo, sí, tía, sí, le voy a decir a mi mamá. Y me le salgo, ¿no? Faltándome ya casi menos de un año para graduarme del Ibero. Pues ya me salgo. Y cuando llego a Culinari, pues sí, hablo con Javier. Me dice, pues, si pasas el examen, tal, 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 pues voy quedando. Y cuando quedo, me dice, pues, escojo horarios. No puedo escoger el de la mañana, porque ese ya lo tengo apartado por una gente que viene. Fueron los muchachos, pero estoy el de la tarde o la noche. Entonces, dije, voy a agarrarle el de la noche para decirle a mi mamá que voy a ir a trabajar en las mañanas y que de ahí me cambiaron los horarios en la noche, ¿no? De la Ibero. Y, pues, no, resulta que me funciona, porque sí me metí a trabajar a San Diego. Iba en la escuela, pero ya después entré a un semestre que necesitaba, a un trimestre que necesitaba ya Filipina y todo. Entonces, pues, me voy y me compro las Filipinas. Le digo, tío, oye, tía, me dijo, ya dile a tu mamá, y ahí vamos, y ahí vamos. Y un día le digo, ¿sabes qué? Ya, lo voy a decir a mi jefa. O sea, la tía anda solapando todo. Sí, es que esa tía siempre me echa el paro muchas cosas. Pero ya llega la tía y me dice, ya, dile a tu mamá, si no, yo no te voy a apoyar. Y yo, ok, pues, ya ahí va. Entonces, ya llego con la tía. Y algo decía a mi jefa. Y le digo, mamá, tengo que hablar contigo. Me dijo, ok, ¿de qué es, Javi? Y le dije, es que... Y saco unas Filipinas y me las empiezo a doblar, en el cuarto. Y yo le digo, no manches. Dice, ¿de qué me quieres hablar? ¿De que te cambiaste la escuela y estás en el culinario? Llevas seis meses en la escuela y tus Filipinas están bien sucias, y te las tengo que estar lavando yo. Y yo, wow. Le dije, pues, sí, mamá, eso te quería hablar. Me dijo, a ver, Javier es mi hijo, te conozco toda la vida. Me hubiera gustado que me dijeras un poco más con confianza qué hiciste, pero te lo entiendo. Y, pues, bueno, ahora aquí en adelante, por favor, no me mientas, ¿no? Y de ahí en adelante hice una mancuerna muy padre con mi jefa, ¿no? Fue algo muy bonito. Ya le dije a mi tía, tía, ya le dije, mi hijo, ándale, pues. Y fíjate que siempre decir la verdad, las cosas funcionan diferente, ¿no? O sea, yo creo que la verdad te da una tranquilidad para muchas cosas y te dan ganas de hacer las cosas bien ahora sí, ¿no? Y crees que esa misma claridad también te ayuda como a hacer las cosas mejor. Eso me ha ayudado muchísimo a decir, ¿sabes qué? Le menté a mi jefe en ese entonces y traía siempre ese miedo de que me cachara y de que como vieron la escuela, iba a llegar tarde porque salía como a las 9, 10. Y con un amigo hice unos burritos porque no había en la noche comida. Entonces, en la noche todavía nos íbamos saliendo de la escuela a cocinar burritos para el siguiente día tenerlos listos porque en la noche no había nada fuera de la escuela. Entonces, pues, dijimos, oye, pues, todo uno tiene hambre, pues, le vendemos burritos y nos íbamos muy bien, ¿eh? Nos hacía muy, 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 muy bien. Pero bueno, a fin de cuentas, ya le dije a mi mamá, sucede esto y pues ya lo demás de la escuela es historia, ¿no? Cuando termino gastronomía, unos tíos abren un restaurante que se llama Cortés en Guadalajara. Me regreso para poderlos ayudar allá con todo el tema. Nos pusimos a escoger chefs y a ver quién nos podía echar la mano, quién entendía más nuestro concepto y se queda Nico Mejía, que le mando un fuerte abrazo y se queda como parte ya head chef de lo que era Cortés, ese restaurante que llegó a 50 Best en menos de 17, 8 meses, ¿no? Estuvo muy interesante en Guadalajara. Tuvimos que cerrar porque se vendió el predio y nos ofrecían otra sucursal, pero ya no nos gustó mucho el área y pues ya cada quien de mis tíos se dividió. Uno tiene Itazuchi, otro tiene también unos bares muy interesantes en la ciudad de Guadalajara. Entonces, cada quien ya se fue por su mundo. Yo me regreso a Tijuana y ahí es donde empieza el tema de Faustín. Quita platicamos si quieres el tema del nuevo restaurante que estoy haciendo, pero mi primer restaurante en la ciudad se iba a llamar Faustín. Era un Mexican bistro con lo que yo había aprendido en mis prácticas nacionales, internacionales, los restaurantes que me había tocado haber trabajado en Las Vegas. Tuve una oportunidad de trabajar con los chefs que yo veía como rockstars. Se me acomodó y estuvo muy bonito esa historia. Perdón, entonces ese Faustín sí se hizo hace tiempo. Faustín, toda la idea viene hace 10 años. Ok. Pero ahí te va. Cuando yo empiezo a hacer todo ya el know-how de Faustín, el rento, la propiedad, mi hermano se me acerca. Mi hermano era el primer dueño de la Justina. Mi hermano y cuatro amigos de él. Me dicen, ¿sabes qué, Javi? ¿Cómo ves si te vendemos Justina? Creo que nosotros no somos restauranteros, traemos otros proyectos en Puerta y creo que no es nuestro mundo esto. ¿Qué onda? ¿Te animas? Y le dije, no, la verdad yo estoy a punto de construir Faustín. Le digo, dame un chancito. Me dicen, no, Javi, este ya está empezado, este va a estar listo, igual te va a funcionar más. Le dije, no, 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 déjame echar un clavado. Lo analicé y por una parte ya está hecho, o sea, entonces ya nomás empezar a moverle como yo le sé, echarle mi criterio y pues vamos a ver cómo nos va. Y pues sí, termino comprándoles a ellos todo. Nomás que le dije a mi hermano, tú te creíste restaurantero y te creíste muy fregón, a ti no te voy a comprar. Tú quédate conmigo y pues vamos a echarle el sueño juntos. Le dije, a ver cómo nos va. Le dije, nomás déjame a mí trabajar. Él me dijo, bueno, sí, la verdad ya tampoco yo quisiera vender, quisiera ser parte de esto, creo en ti, pues vamos a darle. Le dije, si nos va bien, pues ya nos va bien a los dos, si nos va mal, pues ya los dos aprendimos que por este lado no era, ¿no? Y sí, así sucedió, compro Justina, cancelo mi contrato que tenía con Faustín y empieza pues este sueño de Justina, ¿no? Se había venido una tormenta en la ciudad de inseguridad fuertísimo, a todos nos pegaba, me acuerdo que Javi Plasencia editan a su hermano que también les mando una abrazota al chef, pues ellos tenían el Cisar, si estaba Justina y pues nos hablamos de que, oye, ¿cómo vas? Ellos la verdad que son un súper restaurante en la ciudad, yo era como el bebito ahí de la colonia y me apoyaron muchísimo en cuestiones de que, no, Javi, pues no te aguites, échale ganas, sí se puede, ¿no? Pues a fin de cuentas ya con ellos y con ese apoyo y no me dejaba y no me rejaba, yo viví en San Diego y me tuve que venir a Tijuana, me venía bien temprano porque yo soy el que me encargaba de todos mis proveedores, me encargaba de toda la gente porque estaba tratando de tapar muchos huecos que había, ¿no? Porque eran razones que no les había funcionado mucho a los socios pasados, ellos tenían ocho meses en el negocio, entonces gracias a todo eso pues a veces me tocó dormir adentro de Justina, en el Bud 4, él que lo conozca bien a FOTR, está muy bonita con Gordon Ramsay después de que le gustó ir a mi lugar, pero me tocó dormir dentro de mi lugar porque uno era tan aferrado a que algo funcionara que en realidad tenía que estar a las seis y media para que el proveedor llegara, yo me iba a mi casa a veces a las uno o dos de la mañana, de aquí que llegara a dormir, era pues me iba a dormir tres horas, entonces lo que mejor hacía me quedaba dormida desde ahí, le abría, contaba, tal, 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 llegaba un encargado como a las nueve y media, diez, y ya me iba yo a San Diego, dormía un rato ya, tal, 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 me bañaba y otra vez de regreso, ya se van a tener como tres años. ¿Anda vez bien? No, mi mujer estaba recién casada, mi mujer me dice no, pues nunca te veo, pero no, no, pues muy bonita la experiencia que te hace y te obliga a echarle ganas, no está fácil. Entonces, la justicia esa fue tu primer emprendimiento y habías tenido alguno otro o cuánto tiempo pasó para el segundo? No, cuando yo me vengo de Guadalajara, yo me vengo con toda una idea de poder, fíjate que me encanta la mixología, me encanta todo el tema del trago, me encanta todo el tema de cómo se mueve un bar y lo que hago es que llego a Tijuana y con mi esposa empezamos lo que es otra ronda y otra ronda hicimos nosotros todo el tema de los carritos de shots y eso, Tijuana ya tiene casi 12 años ese tema, entonces empezamos a innovar todo el show del carro de shots forobuds y toda esa tendencia tan fuerte que había en la ciudad que yo y otros amigos empezamos a meterlo de moda, como quien dicen todas las bodas, 15 años, todos los eventos sociales y ya te hacías amigo de los wedding planners y ese fue uno de los primeros negocios que dijimos, híjole, está interesante este mundo, entonces yo y mi esposa ahí nos ves probando shots en la casa y haciendo mezclas y de repente nos agarramos unas pellitas interesantes pero creímos en algo que nos gustó mucho y sigue vivo ese proyecto nos encantó todo el tema de poder hacerlo como pareja pero más aparte de ver lo que necesitaba la ciudad lo que tratamos de hacer fue como que innovar en algo para que a la gente pues si le diéramos a lo mejor algo más de lo normal que todo el mundo estaba acostumbrado no llegabas y era el baile y pues a lo mejor era unas dos que tres cositas y nosotros metimos pues más fiesta a las bodas pero lo que más funcionó era la mixología funcionaba muchísimo todo el tema de los shots entonces eso me lo muevo y lo traigo al restaurante Justina desde que empezó empezó muy fuerte en mixología había una marca que se llamaba Snake Oil son unos morros de Estados Unidos que les ayudaron a mi hermano y a sus amigos a crear todo este tema de mixología y crearon un menú pues súper interesante en la ciudad que ahí fue donde se empezó a no te voy a decir que yo lo inventé pero Justina fue ahora sigue el que empezó una tendencia diferente en la ciudad de ver lo que no nomás era tomar una cerveza o un trago directo ahora era todo el tema de mezclar sabores y alcoholes y creo que eso fue un parte muy interesante de nuestro grupo del movimiento que ha hecho Justina en la ciudad y del enfoque que hemos tenido nosotros en cuestión de hacer buen trago y enfocarnos a la calidad del trago mucha gente te mezcla un oso negro pero porque le echa ya jarabes pues ya te sale diferente pero la cruda ahí te encargo a ver cómo te va a ir y nosotros la tendencia era dar buen trago con muy buen alcohol para eso para que si tomaras pero no dijeras híjole cómo fue entonces todo eso de dar buena calidad te ayuda en todo y esto desde el restaurante hasta el trago esa es una filosofía que han utilizado en todas sus empresas en todas mis empresas a veces gente me dice oye pero es que va a salir más caro es que no es tanto que te salga caro es que la calidad si cuesta más pero al fin de cuentas te ayuda en todo o sea una carne todo el mundo le pega la golpea le echa sal ahí la tiene la marina si tú das una muy buena carne buena calidad con sal y pimienta sales con pura sal sales si digo a lo mejor tu utilidad es menor pero a largo plazo el cliente se va a quedar siempre pero el cliente lo vas a tener ahí redondo el cliente va a regresar y yo sabe que tu calidad es la misma es la misma calidad entonces al fin de cuentas eso te ayuda a los estándares a siempre mantenerte y es un pleito que a veces traes no malo pero si con el contador o si con la gente de producción o si de que siempre busquen calidad no es que no llegó el pulpo a ver si no tenemos el pulpo 2.4 que yo compro tal 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 y el proveedor no tiene te dijo que llega el viernes y hoy el lunes pues ni modo ponemos 8.6 8.6 en el término de nosotros es que no hay un producto entonces cuando de repente escuchas un 8.6 es que no hay ese producto pero el 8.6 a lo mejor no es porque no tengas el pulpo es porque a lo mejor el de la verdura no llegó y no puedes complementar el plato completo entonces a veces llega y me dice Javi esto no hay esto no hay chef no te preocupes pon el 8.6 hasta que esté lo vas a sacar si no está la calidad que yo estoy buscando y no está lo que se necesita no lo puedes sacar al público porque la gente no te da dos oportunidades te da uno por ti en el restaurante me hablan el otro día y me dicen como ves chef nos fue súper bien si te fue súper bien pero también tronaste la cocina cerraste 15 minutos la gente se dio cuenta tal 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 le dije de tus 100 personas que metiste es un decir a lo mejor 70 se fueron felices pero 30 no y esas 30 se van a ocupar de darle a 8 personas le van a hablar mal de esto y le van a decir no que crees yo fui a Justina y me pasó esto y esto y esto y eso ya se te multiplicó entonces a veces no tienes ese error a veces no tienes ese margen para tú poder decir haz esto no pase esto avinta este plato sin este producto el que ya te conoce tu plato el que ya sabe tú cómo cocinas el que ya entiende te lo va a cachar y esa cachada te va a costar y ahí es el miedo porque dices ahorita que es lo más difícil mantener al cliente mantener a esa gente que te da la oportunidad de ir a gastar a tu lugar que te da la oportunidad de creer en tu producto que piensa que le estás dando la mejor calidad si tú le metes pues caballos si tú le metes algo que no es si tú en realidad les das un producto que les estás mintiendo hablamos de lo de mi mamá ¿no? se pierde esa ya energía y se pierde esa calidad que tienes tú directamente con tu comensal se te va el cliente y regrésalo ahorita todo el mundo no hablo mal pero todo el mundo se cree restaurantero todo el mundo se cree chef todo el mundo se cree que la puede en este mundo pues inténtalo o sea no es fácil o sea el trato al cliente es difícil el trato con tu propio personal es súper difícil que debo que ah perdón no te digo me mencionas ahorita varios puntos al respecto pero aprovechando que estás tocando ese tema ¿tú cuál crees que es como el secreto por decirlo de alguna manera para salir adelante en la industria restaurantera ¿no? porque eso es cierto ¿no tío? todos los días abren 50 restaurantes pero así como los abren pues también los cierran ¿no? y no hablo nomás de restaurantes porque a lo mejor se va a ver y van a decir ay ve que mamón ¿no? puedes decir groserías ¿no? sí, sí sorry no es que no lo comentas si un abogado en cualquier rubro de los negocios es eso ok pues estaba preguntando como de los secretos ¿no? de los restauranteros de lo que puede funcionar bien o cuál sería como en tu experiencia lo que crees que ha sido lo que te ha llevado al siguiente nivel ¿no? pues mira primero que nada tienes que estar muy bien con tu personal tu personal yo creo que es tu clave es tu secreto es tu número uno si tus chavos están bien contigo si tu cocina la tienes al 100 si tienes al 100 tu barra si tienes al 100 la gente que te va a atender a tus meseros capacitados ¿cómo quieres que le abren al cliente? ¿cómo quieres que se expresen ellos ante tu lugar? lo traes no al 100% porque tú nunca sabes ¿no? y también existen altas y bajas se te va gente regresa nueva capacitar todo esto pero si tú tienes al 100 se iría por ahí a tu personal creo que es más fácil que corra y que funcione entonces mi secreto ¿cuál es? tienes que tener una forma de dirigirte con ellos muy transparente chavos yo quiero esto necesito esto y la gente viene por esto el yo ir a un lugar personalmente te hablo de mí solo yo ir a un lugar que tenga mal servicio que la muchacha ve que te falta algo y nomás te ve y se va o sea como que pierdes esa fluidez de decir a ver yo vengo y estoy gastando quiero que me atiendas entonces yo lo paso a que mis empleados se entiendan y vean eso también y digan oye si él no está platicando que le molesta que no me atiendan que no me sirvan cuando yo estoy pagando un servicio tú ponte en su lugar de ellos entonces al mesero yo le trato de explicar si tú tratas a una persona de la mejor manera atento le das su punto su servicio su lugar él te va a dejar buena propina que es la que estás buscando al restaurante le va a ayudar porque va a regresar el cliente porque tuvo el mejor servicio que él buscaba la comida sí pero no es primer término la comida desgraciadamente no es primer término la comida la gente busca un servicio porque la gente dice yo te estoy pagando si es cierto pero también el cliente no siempre tiene la razón la verdad todo el mundo siempre decimos no el cliente tiene razón sí sí el noventa y tantos por ciento sí es cierto pero también el cliente empuja una barda que no va fíjate hace poquito estaba con un cliente que es restaurantero y me decía hay muchos clientes que van por atención y no atención hablando del servicio digo eso es implícito pero que se quejan realmente si no hay un error porque lo que quieren es que tú les des el seguimiento aunque en tu restaurante no haya hecho nada malo pero que les des la atención de que ah mira yo soy quien como te ayudo o sea cualquier temita ya vamos a entrar a lo mejor a temas psicológicos personales claro de cada persona pero las personas buscamos atención y a eso no nos las dan en casa y vamos y tenemos que dejarnos en un restaurante en un lugar para que nos den la atención y eso me hizo mucho click con lo que estás diciendo ahorita también y regresando al tema un poquito de lo que me estabas platicando de los secretos para hablar entonces número uno es el personal tienes que estar bien con tu personal ellos tienen que creer tu sueño y tienen que ponerse tu camisa ok si no tienen personal tu camisa bien pues tú no vas a poder impartir esa felicidad que buscas porque ahorita también me llama mucho la atención dices es más importante el servicio que la comida en un lugar donde el producto está mal que lo comente yo como cocinero que te diga eso pues no me siento tan a gusto pero es la realidad de la gente tú vas y tú quieres sentirte atendido que te digan hasta por tu nombre no tú te dices que padre me habló hasta por mi nombre y yo estoy de acuerdo porque personalmente puede ir a un lugar que no sea tan buena de la comida pero que me atienden muy fredor pero es que si desde que llegas juca como has estado buenas tardes bienvenida a tu casa nunca venía a la justina pero hasta el mesero a lo mejor me ubicó por mi restauración sabía que venía como de lugar pero él ya sabe que tú estás en el lugar eso a ti te va a decir ay mira que padre claro te vas a sentir importante te vas a sentir parte de entonces ya ahí ya rompiste esa barrera ahí ya creas una amistad y una confianza ya con el cliente entonces desde ahí ya se da todo padrísimo ya te los vas ganando oye Javi entonces vamos regresándonos un poquito a tu segundo emprendimiento cuando llega no sé si después de la justina tijuana llega directo la del valle o algo si justina no 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 justina tijuana pues yo hago otra ronda y de otra ronda veo que existe lo de mi hermano me da la oportunidad compramos justina tijuana y pasan siete años y yo traía muchas ganas de ver cómo crecía tanto el valle hablaba con Tana Plasencia y me decía no es que el valle está bien fregón con Javi muchas veces también el chef Javi que le mando un abrazote me decía no güey el valle Lucas está cambiando está muy fregón y empecé a ver oportunidades perdón ahí me gustaría hacer un paréntesis dime ¿por qué crees que estaba ese mundo del valle? porque yo también recuerdo o sea hace años cuando de repente todo el mundo empezó a voltear al valle ir al valle ¿cuál crees que fue como el detonante ese que de repente el valle era la moda? la buena comida en Malva que está el chido Roberto que felicidades por la estrella que te acabas de ganar viejito ánimo gracias a Javi Plasencia lo que estaba haciendo tan fregón en Finca el Tosano hay muchos restaurantes que dejaban tendencia la lomita también como un restaurante que hizo pero también como vinícola estaba muy interesante el tema de que estaban llevando ya México a otro nivel no todo era Italia o todo era Francia o todo era España con ese tipo de vinos México estaba empezando a dar batalla entonces creo que también el mexicano somos nuestro peor enemigo pero somos nuestro mejor amigo o sea si tú le llegas a un mexicano por la parte del corazón por la parte que hay que echarle ganas si se puede y pues hay que apoyarnos ahí vamos a estar siempre pero si tú como mexicano lastimas a otro mexicano te vamos a hacer pedazos ¿no? entonces eso es lo bonito de nuestra cultura hay que entenderla también o sea no todo mundo nosotros los mexicanos somos malos si no se trata de que seamos malos sino simplemente quiérenos acéptanos y entre nosotros nos vamos a ayudar está ese ejemplo que dicen de los cangrejos si es cierto y si nos lo ponen siempre en ejemplo de que el bote y que uno sale y otro se apoya y los americanos ahí están o es un designo como cultura ahí se están apoyando todos y están saliendo para ayudar si el mexicano uno ve que hay un cangrejo y lo jala para a ver no es cierto eso es mentira lo puedes ver que si mucha gente lo puede analizar de esa forma pero depende el cambio contigo mismo en tu emprendimiento en tu negocio en tu casa con tu familia con tus amigos con la gente que te pide la mano todo el mundo te va a querer pedir que le ayudes si te está yendo bien pero también tú puedes ayudar no con dinero o no con tú puedes ayudar simplemente extendiendo la mano y apoyándolos y guiándonos a que les vaya bien en la vida nos salimos un poquito ya de tema pero a lo que voy es de que tú como ser humano como persona tienes la oportunidad de decidir por ti mismo y hacer un cambio y eso es lo que está súper interesante entonces no se trata hay que quitarnos ya encima ese tema mental de que los mexicanos no nos apoyamos claro que nos apoyamos ahorita en pandemia cómo nos fue los restauranteros nos hicimos uno fue un amor bien fregón hacia la gastronomía hacia nuestra ciudad hacia lo que estamos haciendo que nos apoyamos tanto que muchos nos cerramos y ahí estábamos echándole ganas y gracias a muchos amigos chefs y restauranteros pudimos ver esa luz que todo el mundo decía híjole qué nos va a pasar porque llegó algo que nos movió a todos pero gracias a apoyarte hacer parte de y no cerrarte la puerta salimos adelante entonces tómenlo no como pandemia pero tómenlo de esa forma cómo poder ayudar a tu prójimo o a la gente que te está pidiendo la ayuda en hacerlo de corazón y si funciona así sale nomás quítense la neta esa venda de que los mexicanos no se ayudan desde ahí estoy regresando a lo que platicamos de lo del valle ¿por qué creo? desde que Chef Robert desde que Javi empiezan a buscar una gastronomía con un nivel muy alto empieza a crear una tendencia también del mexicano porque también tuvo que ver mucho Baja California en el buen comer nosotros somos muy piquis para comer el Baja California ya se da su taco de que bueno primero hablando de tacos tenemos los mejores tacos del mundo pero como mexicanos y como Baja California nos damos ya el valor de que sabemos comer y creo que Baja California tenemos tanto producto local tan bonito tan rico tan ahora sí que proteínas que no se dan en todas partes y son medias únicas aquí en el área desde la almeja chiluda desde el atún azul el erizo de la Baja es riquísimo o sea son varias cosas que hemos aprendido a comer y gracias a estos chefs que empezaron Miguel Ángel todos ellos a hacer algo muy bonito en Valle la gente empezó a voltear a ver más ese destino ahora juntándolo con el vino pues ya era algo muy interesante entonces en lugar de que el papá quise llevar a los hijos a Cancún o algo así pues también él volteaba a ver un tema de que donde había vino donde había buen comer donde había una ciudad pues a lo mejor Estados Unidos puede ser parte también que ayuda a detonar esta área de Baja California pero creo que el por qué Ensenada o más que nada la Valle de Golup ha llegado donde está es por la gastronomía y por su buen vino pero gracias a chefs como ellos que le dieron todas esas ganas todo ese impulso hacer algo bien porque una cosa era comer un restaurante y una cosa era comer una excelencia y creo que ahí ya está llegando a ese nivel pero ayudó la popularidad y fama que ya tenían estos chefs que llegaron como para ayudó a ver que mucha gente vio que ellos le estaban apostando a algo muy urbano muy rural muy un poco alejado a lo que era pues algo más ya desarrollado y pues les pegó y pues uno también voltea a ver analiza que por ahí puede funcionar yo viendo todo mi tema de que mi comida es más de humo es una comida más pues para la banda la cerveza tal 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 dije sabes que yo creo que a la gente le hace falta no nomás tomar vino pero también se le antoja un tequilita también se le antoja una chelita entonces ahí podía meter mi concepto y pues empezó a funcionar pero también tenía el miedo de que la gente me decía oye pues aquí nomás tomamos vino pero yo había sido con mis amigos y eran las 2-3 de la tarde y puro vino y decías no espérate ya estuvo cuántos años pasó después de la primera Justina para venir ahí en el Valle siete años siete años siete años Justina Valle te lleva tres años ya y cómo fue toda la evolución ahí cuando entraste ya traías el know-how ya sabías lo que ya funcionó acá le cambiaste el concepto fue un mismo concepto no el concepto si lo cambiamos poquito porque era más grande aquí en Justina 189 personas ok y en Justina Valle ciento doscientas sesenta y cinco personas entonces ya es un escala un poquito mayor y la verdad no uno cree que sabe todo y a la hora de los fregazos te topas con pared y ahí es donde aprendes todavía más porque son diferentes acontecimientos que te tocan a veces es diferente como la logística de mover a tanta gente de sentar a tanta gente y si empieza eso a darte dolores de cabeza en lo administrativo con tu personal con tus chefs con los sabores el hacer más comida o sea te vas topando con muchas cosas pero las vas desarrollando y no hay un no se puede simplemente tienes que echar a la pelea y lograr que salga porque ya estás ahí y fíjate eso me lleva también a mi siguiente pregunta ¿qué problemas han sido esos? ¿cuáles han sido los desafíos más grandes en esa evolución? híjole los desafíos proveedores ahora sí que los trabajadores también que no te duran porque no les gusta cómo se mueve las responsabilidades que tienen que tener y te afecta porque tanto el proveedor no te lleva el producto que tú buscas y como tu mesero no está capacitado como lo quieres o él no le echa todas las ganas que tú buscas para que la gente esté dispuesta a regresar a tu lugar y no más te dé una oportunidad entonces ahí empiezas tú a valorar y ver pues cuáles son tus debilidades de tu negocio pero ahí como tu fortaleza también es tu es tu trabajador tu debilidad también se convierte en tu trabajador porque estás juntando a 260 personas y tienes tú 50 trabajadores y se te van 20 porque no les gustó que les estuvieras diciendo cómo hacer las cosas te quedas pues con muy poco personal entonces ahora ya estás más lento con la comida estás más lento con el servicio y empiezas ya a tener esos déficits dentro de tu empresa entonces todo eso se convierte en algo que dices o estoy bien aquí o cómo lo hago si no me llega el proveedor porque estoy en el valle y hay cosas que no se dan allá no tengo que vender y si este chavo está enojado conmigo y no quiere hacer bien su venta pues tampoco voy a vender entonces no sabes por dónde darle sí y esos son temas en sí de toda la industria al menos muchos de los restauranteros que han andado por acá también me dicen que el personal y pues cómo le haces para conservar el buen personal y cómo le haces para retener talento al final del día pues ahora sí que todo empieza desde que llegan en la entrevista la entrevista es el potencial que vas a tener con ellos porque los sueldos que hay pues las maquinas ya casi casi te los están poniendo igual y les dan bono de todo entonces ellos llegan peleándote oye ¿y cuándo me va a hacer un bono? entonces yo digo que empieces de la capacitación de tu personal tienes que tener bien fomentado cómo quieres que ellos funcionen su labor y también les tienes que si tú te vas a dedicar a hacer esto porque después si tú les dices oye hazme esto oye chef usted me dijo nomás que iba a hacer esto pues sí pero también tienes que ver que estamos un poco abiertos a ayudarnos en todo pero la capacidad y la capacitación que les tienes que dar a ellos es primordial si no están capacitados para lo que viene ahí te vas a meter en tema entonces tú como dueño trata de capacitar a tu personal creo que ahí es tu estrategia número uno para poder brindar desde el servicio lo que estás buscando que la gente te vuelte a ver y diga ah mira Justina te dan buena comida pero te tratan de lujas entonces ya tienes dos hace rato te dije creo que somos número dos en comida lo que la gente busca y número en el servicio la gente quiere que lo atiendas porque va a pagar entonces tú atendiendo y ayudando a hacer eso la comida ahora si está buena y el trago está bueno pues ya ganaste ya estás en un segundo puesto pero sí es personal hay que cuidarlo claro hace rato me platicabas también de la comida y la baja uno como mortal que representa la comida y la baja o sea que es en el mundo ese tipo de gastronomía y verlo desde el punto de vista como negocio o sea porque también como un mundo de restaurantes de la comida y la baja o no sé si había mucho desde antes cuando fue ese boom gastronómico y por qué la gastronomía de la baja la gastronomía de la baja hay un chef muy nombrado que dicen que fue el que le movió poquito a todo este mundo que es Miguel Ángel Guerrero a él le encanta casar y le encanta siempre estar arriba de todo lo local que hay le gusta producir lo que ahora sí que de casa a mesa siento que desde que él empezó a salir más y más y más públicamente en cuestiones de exponer y de en realidad hacerle saber a todos los medios lo que él estaba haciendo y la gente se empezó a fijar en qué estaba haciendo Baja California él fue uno de los padres de la cocina de la Baja California la Baja Met que le dicen pero también Javi Plasencia lleva años impulsando todo lo que es la baja y con todos los productos su familia todo lo que lleva haciendo con lo que son Saverios con lo que es Grupo Plasencia creo que están bien enfocados en usar productos locales y eso está padrísimo Miguel Ángel Guerrero se ha dedicado ahora sí que a crecerlo de una forma que expone el producto que tenemos tan fregón de primera calidad entonces creo que desde que empezaron estos chefs fuertes a decirle a la gente a tratar de presumir lo bonito que estaba lo que estábamos haciendo lo que ellos están haciendo el producto que están manejando y cómo están cuidando su proteína local creo que la gente le empezó a interesar y voltear más a lo que estamos haciendo ¿Qué platillos podrían representar la gastronomía bajamente? El alcune es de los número uno que están fuertísimos yo creo que el lechón es muy interesante aquí con nosotros creo que el borrego es interesante con nosotros es mucha proteína de rancho y ahora con los sabores de estos grandes chefs creo que que sí lleva ese toque que también estamos un poco influenciados por lo asiático si te fijas tenemos a gente la comida china que tan fuerte está entonces ese tipo de sabores que hacemos blend con lo mexicano y lo asiático creo que es algo que a la gente le ha agradado mucho ese sabor umami que maneja el paladar te atrae y creo que Baja California tiene mucho de eso humo oriental y todo el tema ese de cacería local creo que es lo que es Baja California Ok Javi cambiando un poquito de tema Vivi que andabas por allá en el US Open de tenis en Nueva York que andaban haciendo por allá que andabas ahí con otro chef o que onda si, 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 si fíjate tuve la oportunidad de ir a saludar por allá a los neoyorquinos a Rufy Barra más que nada un buen chef un buen amigo te mando un abrazote mi Rufo lo invitaron a cocinar al US Open a un evento gastronómico muy interesante una gala que hay por allá y pues tuve el honor de ser invitado ahí por mi gran amigo y nos fue muy bien fíjate ganamos el People's Choice había varios restaurantes de allá en Nueva York de Brooklyn de todo el área de Boston y éramos los únicos Mexas el único restaurante de Baja Californiano representando a los mexicanos y a Tijuana y pues salimos allá afortunados de que a la gente le gustó mucho regresando al tema de lo del atún y la cosa local la proteína local todo el producto local fue con eso mismo con un atún aleta azul que hicimos ahí una tostada con un alga local también de Ensenada y es un crocante hermoso que le salió aquí a mi compadre y fue algo muy bonito una experiencia muy padre pues saber que como mexicanos y Baja Californianos pues la gente nos voltea a ver y pues ahora sí que es padre y bonito eso que le guste lo que haces y más que nada que estemos tan lejos y tan cerca porque allá también está lleno de latinos un abrazo para todos los de allá en ese evento ¿cómo lo califican? ¿qué onda? o sea ¿invitan a chefs de todo el mundo? hay chefs de más que nada había mucha gente americana pero había dos restaurantes también árabes pues había como que mucho tipo de comida ¿no? y ahora sí que la misma gente es la que hacen como una votación de sabores y que es lo que más le gustó y salió ganador el tema de la comida mexicana ok qué interesante muy padre muchas felicidades no 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 a ti y a tu compadre a todo el equipo más que nada hay rofito que se la rifó ¿no? es todo oye bro regresando un poquito al tema del valle me estabas platicando pues que con la justina ya en el valle pues llegaron implementaron algo que yo he notado mucho que también ahorita vamos a hablar de hoja es la arquitectura ¿no? de los lugares en el valle y también en especial de los tuyos ¿qué tan importante o qué tanto influye este elemento en la arquitectura? o sea si ustedes le meten su cuchara si contratan una arquitectura externa una agencia o qué onda pero me he dado cuenta que en específico por ejemplo Hat también que a veces hace poquito pues está súper curada ¿no? esa forma en que está inspirado sí, sí, sí o sea ¿cómo es este rollo? va yo soy fan de Disneylandia de Disney de Walt Disney muchas cosas de las que hago son con enfoque a tratar de hacer las cosas bien hechas ¿no? el no sé si sabes Walt Disney pintan todos los días los barandales para que siempre estén sin ninguna falla ¿no? o sea cosas así con detalle entonces mi enfoque siempre ha tratado de hacer de hacer las cosas y siempre digo a mis empleados piensen en Disneylandia piensen en estilo Disneylandia que todo esté bien hecho que esté bien barrido que esté bien puesto que si tuvieras algo fuera del lugar acomódalo ¿por qué? porque la gente es bien visual aunque no creas la arquitectura de Tijuana de perdón de Valle de Justina la hizo Hugo Acevedo te mando un abrazo también hay una pareja de mi mamá que siempre ha sido arquitecto y nos empezó a ayudar y él fue el que me ayudó a empezar el sueño ya después un grupo de amigos Mauricio y Oscar se llaman Los Norteños es un grupo de arquitectos de aquí de la ciudad muy interesantes me terminaron de ayudar ya con el proyecto entonces entre los dos tipos de arquitectos son los que hicieron Justina Valle Oja ya se lo aventó completamente diseño norteño que son los arquitectos que te comento Mauricio y Oscar y creo que traen ideas muy padres tú te les acercas le dices que quieres ya también conozco Mauricio su hermano de él es muy 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 amigo ya tengo muchos años entonces como que ya ubica un poquito mi locura y ya saben por dónde pero yo sí les dije quiero algo más o menos estilo Indiana Jones tal 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 y ya ellos echaron a andar pero más que nada queríamos poder usar la cultura del valle de los Kumiai que fueron los primeros nativos aquí en lo que es Baja California entonces bueno en lo que es el área norte de Baja California y por medio de de estar leyendo historia de ellos parte de ellos es como empieza a salir todo este tema Oja en Kumiai significa piedra roca ¿no? entonces para nosotros era algo sólido era un pacto ¿no? entonces desde ahí empieza todo esto si te fijas Oja por arriba en fotos ahí en Instagram o lo puedes alcanzar a ver es un círculo que también implementa lo que es una roca una piedra ¿no? y es algo que empieza y termina y es algo sólido y ya se vuelven locuras ¿no? del tema de los baños en Justina son los siete juegos que más me gustan de Disneylandia y todos están pactados en el audio más aparte nosotros hablamos dentro de él y te decimos tonterías y es que se convierte algo muy interesante en Oja la música también tiene que ver con Disneylandia pero es más que nada y es más auditivo no estamos tanto nosotros involucrados en hablar ahí pero sí en la entrada cuando vas tú entrando a Oja me escuchas a mí hablando con las hebras y por qué las hebras si son blancas o con rayas negras o negras con rayas blancas y está muy padre el tema que tratamos de hacer ahí más didáctico con la gente ¿no? pero sí la arquitectura tiene muchísimo que ver con nosotros atrás de ahí estamos muy metidos en que las cosas tengan un por qué claro ¿no? y aparte te lo digo porque yo creo que también eso es parte de los elementos atractivos ¿no? de estos lugares porque no he tenido el gusto de ir Oja por ejemplo por favor acompáñenos dime qué día vas para invitarte ahí ah pues seguro que sí te voy a avisar entonces he visto las fotos ¿no? o veo camaradas que están ahí veo las fotos en Instagram y todo digo órale qué fregón ¿no? yo imagino que hay muchas personas sobre todo más como está esta cura del valle de ir a tomarte las fotitos que está digamos un poco no sé si la palabra correcta es surrealista pero sí como más abstracto como salirte de lo normal exacto lo que tratamos de hacer es crear una experiencia todo para nosotros es eso es que vivas una experiencia diferente lo de las cebras las cebras empezó con un tema aquí en Tijuana con mi hermano que es Telburro Cebra teníamos como dos tres años de abierto Justina Tijuana y pasó un señor que ya llevaba a guardar a la cebra al Burro Cebra y mi hermano ahí cotorreando estaba lleno de gringos me acuerdo del restaurante y mi hermano agarra al señor y le dice oiga me presta poquito su Burro Cebra y el señor se le queda viendo con cómo crees préstas entonces lo agarra y lo mete casi hasta la cocina lleno de comenzar yo no hombre si este güey patea o algo así no vamos a meter en un tema no los gringos se pararon se tomaron foto con el Burro Cebra tenemos una foto que estamos así con el Burro Cebra mi hermano y yo dentro de Justina Tijuana y fue algo muy bonito y un día le dije a mi hermano algún día carnal tendremos una cebra de verdad ahorita hay que seguirle chingando y cuando hicimos oja me dice mi compadre Manuel te mando un abrazote compadre me dice oye si metemos cebras para que esté ya el mundo así más indiana yo aún así como queremos le dije esto es una cebra es algo que hace mucho quería hacer y sabes que ahorita hay que hacer y fíjate que ha sido un atractivo muy bonito porque vas entrando y ves la cebra está lleno de niños le toman fotos se quedan ahí un rato viendo puedes agarrar un trago y ponerte ahí un rato a disfrutar algo un poquito diferente a lo que estás acostumbrado entonces está bien chido Martín son tres cebras Martín el macho que es por la película esta de los niños de Madagascar que está interesante uno se llama Faustina por medio de Faustín que es el proyecto este que ahorita traemos en pie y Justina que fue la que empezó todo este sueño entonces oye como es la tramitología para abrir un restaurante y también meter pues una cebra tienes que pedir un permiso que es con un estilo zoológico pero no 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 son muchos permisos y todos están ahí en orden si fue un poquito dolor de cabeza pero con gente muy interesante que nos apoyó y nos ayudó gracias también ahí al zoológico Jersey que nos echó mucho la mano para poder cumplir este sueño de traer unas cebras y si si no 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 todo hay que hacerlo bien la verdad que si son muchos permisos pero pues haciendo bien las cosas todo se da pero pues ahí están se puede ojalá y en unas pronto unas avestruces pero ahí vemos el tema de los restaurantes también ahorita me comentabas de arquitectura y de que la gente ya diseña con otro tipo de visión las cosas la verdad que la gente ya está cambiando y la gente ya quiere ir a un lugar donde le ofrezca ya más que un servicio y que un trago ya busca un lugar con concepto es algo muy interesante el tema del concepto ya la gente busca donde se quiera sentar y vivir una experiencia entonces tú a la hora de crear un restaurante ya también estás creando cómo vas a mantener al cliente y qué vas a hacer para que ellos disfruten una experiencia regresando a eso pero más que nada también vivan un concepto que tú les puedas brindar entonces pues ojalá ya está más enfocado en ese tipo de concepto ya está más visualizado para que llegues te sientes y vivas toda una experiencia desde las hebras hasta que llegue un postre y Justina Valle pues también va por ese camino desde la fiesta de la noche como empieza desde la bengala que la empezamos a poner desde que inició todo este proyecto que ahorita ya estamos cambiando el tema de hecho cumplimos tres años ahorita en el 23 de este mes estás invitado cordialmente te la vas a pasar padre y estamos cambiando ya varias cosas que ya no sea lo mismo repetitivo entonces nuestro trabajo es seguir innovando hay que innovar para cambiar y para ofrecerles a ustedes una aventura nueva un concepto nuevo y también una tarde pues que valga la pena los chilines que vas a ir a gastar y no nomás digas no pues esto es lo mismo que todos creo que eso es lo más difícil de un restaurantero innovar y tratar de hacer un lugar pues ahora sí que acogedor para que la pases bien estés en la mente siempre de uno porque es fácil olvidar pero es más difícil aceptar y tratar de ir a un lugar nuevo claro totalmente luego ya viene Faustine que es otro Faustín Faustín es otro concepto que están trabajando y antes de preguntarte sobre él quiero también saber obviamente quiero pensar que es más fácil abrir tu tercer restaurante que el primero y luego el cuatro y luego el cinco y no sé cuántos puedan venir más pero si tú fueras a volver a empezar o sea cuál es tu metodología o qué necesita alguien si nos está viendo que dice ay yo quiero abrir un restaurante estoy aprendiendo de un crack como tú que ya tiene la experiencia y tal así como muy resumidas cuentas cuáles serían tus consejos para oye vas a ir a un restaurante bien fácil créete el sueño ok a lo mejor mucha gente te lo dice pero es verdad créete el sueño créete que te vas a caer pero créete que te vas a volver a levantar y créete en ti mismo en tus tonterías tus estupideces tus bondades tus fortalezas créetelas porque no hay nadie más que te pueda decir no lo vas a hacer o vas a fracasar pero si tú no lo haces nunca vas a poder saber si sí va a pasar o no va a pasar entonces el creer en ti mismo tus locuras es lo más bonito que existe está muy choteado pero la neta la neta tú tienes que tener en mente que tú puedes hacer las cosas claro cuestan claro que hay muchas barreras pero a fin de cuentas si tú en realidad crees en tu potencial y en lo que estás haciendo y en el producto que estás tratando de vender todo funciona viejo la neta sí funciona entonces sí es más fácil el tercer restaurante pero no es tan fácil como crees porque todo implica un parámetro todo implica un porqué todo implica echarle cabeza para que uno sea mejor que otro y aunque sean el mismo nombre todos tienen diferente gente todos tienen cultura diferente todos tienen a lo mejor un target diferente aquí Justina Tijuana está más enfocado al local pero también a ese americano que tiene la oportunidad de cruzar la revolución de venir a ver algo diferente y regresar somos poquito diferentes en ese estilo Valle ya es un producto totalmente Justina diferente es al turismo nacional muy 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 fuerte y también es al turismo que nos llega de fuera al americano al canadiense el europeo la verdad que sí el asiático viene mucho pero entonces regresando al tema si no crees tú que te va a funcionar no te va a funcionar ¿tú invertirías en algún nicho que no te haga que ver con la industria gastronómica? mucho mucho porque dicen que no los tengas todos juntos hay que separarlos sí 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 traemos ahí un tema en Estados Unidos muy padre es algo infantil tratar de apoyo a un child care es un mundo que estamos manejando ya y no tiene nada que ver con gastronomía me ofrecieron que si quería meterlo en gastronomía le dije que no que literalmente me gustaría que fuera muy separado y es padre también hay que apostarle a los amigos hay que apostarle también a ideas diferentes a las que tú traes y no hay que ser cerrado porque a veces dos o tres cabezas piensan mejor que una ¿no? y como desde el punto de vista de empresario ¿cómo es ese proceso? o sea ¿te llega alguien con un proyecto o tú los desarrollas? más que nada mira el tema a lo mejor no es lo mismo pero parecido el tema de la sociedad el tema de los socios mucha gente le tiene miedo yo digo que si tienes bien estipulado cada quien de qué se va a encargar y qué va a hacer es algo padrísimo y eso sí la transparencia ante todo todo transparente para que todo funcione pero si son dos tres amigos que uno se dedica a la administración otro se dedica a correr otro se dedica a hacer de la policía todo funciona pero cada quien transparencia y cada quien bien hecho y creo que la sociedad es algo muy padre sabiéndolo manejar ok Javi pláticame la tostadora también de café antes de terminar que es otro proyecto muy interesante la tostadora está muy bonito es un tema que hace ocho años yo quería hacer mi propio café empecé un cafecito pero quería desde las raíces entenderlo bien y quería que todo fuera mexicano entonces pues después de ese tiempo me puede dar ahí un ratito en entenderle poquito con un amigo que se llama Leo te mando un fuerte abrazo un socio yo no tengo miedo a la sociedad para nada si la gente se te acerca con cosas y con ideas padres y puedes tú compartir a lo mejor una visión similar creo que por ahí puede ser pero también tienes que estar convencido en el proyecto hablándolo como negocio si tú crees en ese proyecto y crees que es viable inténtale pero si tienes una duda te brinca una corazonada que dices híjole no es por aquí créeme que hay muchas otras opciones y no lo hagas porque después te vas a repetir y vas a decir yo sabía que esto no era y ahí es donde uno cae pero el café sí Emileo Emileo con Leo es algo muy bonito que hemos estado haciendo yo quería hacer café y resulta que se me presentó la oportunidad con él él también tenía un negocio de café y me dijo qué onda y si tostamos y si desde cero le hacemos le dije sí pero que sea puro mexicano entonces Veracruz Oaxaca y Chiapas ahí estamos moviéndole Veracruz nos gusta mucho Chiapas también está interesante y Oaxaca tiene ese saborcito dulce muy bonito entonces creamos Emileo ahorita nos dedicamos no tenemos local todos nos dedicamos a venderle a los restaurantes a venderle a maquilas y más que nada para los eventos que hacemos como una cafetera que se va hablando de otra ronda se mueve por ahí ¿no? tienes un evento te llega el stand y te dan desde capuchinos carajillos frappes todo lo que quieras bueno frappes no hacemos pero muy padre muy padre entonces ahí andamos tostando al que se lo ofrezca con mucho gusto ahí estamos y al final es un modelo totalmente diferente ¿no? a lo que has venido haciendo el modelo de negocio si tiene que ver con gastronomía porque a fin de cuentas es una venta dentro de tu lugar ¿no? el café es el producto número uno más vendido en cuestión de bebida pero todo lo que conlleva el mundo del café si es muy diferente a cocinar y a estar metido en un restaurante y también la distribución ¿no? porque pues dicen que lo vendes en restaurantes ahí implica ya tener tú quien te hace la logística para llevar y entregar y sí todo el tema y lo padre de esto es de que estamos metidos desde el productor compramos grano verde micro súper súper interesante que te lleguen los sacos ver cómo te va a salir la fruta cómo va a tostarte la gente cómo lo quiere todo esto en medio todo esto oscuro está muy padre ese mundo muy padre ¿cuál es el reto más grande de esta marca? tiene poco ¿no? tiene seis meses seis meses seis meses sí, sí, sí en realidad es un bebito que estamos creciendo ok sí, sí, sí el reto más grande es tratar de de salir de aquí de México queremos aventarlo a importación ya entonces import export a ver cómo nos va y ojalá veamos ahí Estados Unidos es nuestro siguiente cliente que estamos negociando y ojalá entremos a unas cafeteras aquí en San Diego ok, no pues a todas ok, mi Javi pues mira ya para terminar te hago la pregunta del millón ¿qué le dirías tú al Javi de 20 años con toda la experiencia de sabiduría que has logrado hasta el día de hoy? entonces, ¿qué le dirías a Javi antes de comenzar pues la etapa de su desarrollo empresarial? de voltear a ver le dijera créetela cree en ti no te aguites si no salen las cosas échale ganas y en lo legal siempre pacta con un papel ¿no? tienes que tener esa firma y por más familia que sea o por más amigo que sea todo tiene que ir en papelito para poder limpiar perezas y a fin de cuentas que todo marche transparentemente pero eso es ya viéndolo como protegerte pero en forma personal qué padre pregunta te lo dije ahorita qué bonita si la leí y es para ver pensar ahorita poder voltear a ver decir hace 20 años que le dijeras a alguien que te da las ganas que trae toda esa motivación de querer salir adelante la neta sí es creerte tu mundo ¿no? y creerte tu sueño y eso es algo que siempre voy a decir tanto públicamente a mis hijos a toda mi familia es lo primero lo primero mis hijos y mi esposa y es algo bien bonito porque son los que te impulsan día a día a salir adelante entonces el creértelo el voltear a verte y decir créetela échale ganas la vida a veces se aprieta pero nunca ahorca entonces cree tu sueño y el papelito con pluma siempre también qué freón no pues muy buen consejo te agradezco gracias por la oportunidad gracias por tu espacio gracias a toda tu gente que tienes aquí te agradezco mucho el que pensaste en nosotros y estamos para apoyar y ahora sí que échale ganas y cuida nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias Javi me gustaría que nos compartieras las redes ya sea de tus marcas o de tu marca personal si es público también tus redes sí 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 claro estamos para sumar ahí en todo es jc expense xp e n ss de Javier Caro ese es mi personal la justina TJ que es la justina tijuana la justina valle o ja valle naín si lo ponen ahí social beauty club está súper interesante el proyecto de mi esposa que estamos ahí emprendiendo todo un concepto diferente a lo que es nomás una base ahora sí que salón de belleza trae ese plus del traguito trae ese plus de un servicio diferente a lo que hablamos de tratar de innovar y ahorita el nuevo bebé que se llama Faustín ¿no? Faustín TJ esa pena está creciendo pero en seis semanas si Dios quiere nos vemos al público a todas te agradezco pues muchas gracias Javi y a toda la gente que nos está viendo el día de hoy no olviden suscribirse en nuestras plataformas estamos en YouTube Spotify nos busquen como Negocien o como Jucafe también pues bueno nuevamente gracias Javi pues un abrazo a ti aquí estamos a la orden Bandurria les mando un fuerte abrazo y recuerden la miel es la miel eso un abrazo